cuando de veras amigas y amigos aquí estamos los llanteros 503 nos van a contar la historia los llanteros de lo que vivieron con cariño león de lo que me perdí de lo que me perdí me perdí el concierto por andar en cancún qué les parece mira fue algo bien bonito que la gente comentó tengo que decir no es para que te sientas mal no no es para que te sientas mal pero la gente dijo como marlon dejó de dejó de esta oportunidad más que todo que es el que el más protagonista en las cosas de relaciones que no esté y que haya chance de ser contactos y platicar con una persona bien importante pero lo bonito de todo esto es esto mira nosotros veníamos y ya comentando que no venías y bueno estábamos tristes pues porque no ve no iba a volver y empezó desde ese momento empezó la conexión entre el cuerpo digamos podríamos decir de relaciones de cariño con nosotros en el carro donde nos vamos a parquear que vamos a hacer los tickets no nos tenemos en fin hasta que nos dimos cuenta que los tickets estaban en un email que era de cómo se llama era el email de perdón tenía el tipo de trabajo este 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 y luego en el camino nos dimos cuenta de que había interés de parte de de conocernos pero realmente nosotros estábamos tan como les puedo decir extrañados de verde que un artista de la calidad de cariño y quería conocer un par de o nosotros pues somos ancianos y ahí había y a vos por supuesto no que entonces el que está grabando en este momento este vídeo pero la cosa es que si hubieron unas 20 llamadas así para conectarnos donde estábamos llegamos y dónde van a estar no sé algo mero increíble no creíble perdón no creíble de el interés de artístico de ellos hacia nosotros les voy a decir una cosa él se portó se portó pero bien 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 él la verdad es que la verdad es que él se portó también que nosotros pues agradecidos para que un personaje como él y así como él nos recibió pues pienso que van a ver más invitaciones del que otras personas que a nosotros pues con mucho gusto vamos a las vamos a aceptar pero lo que les puedo decir es que si es un gran personaje él no porque nos recibió con mucho cariño ahí están los vídeos se sintió el perdón el deseo que tenía él de conocerlo por supuesto nosotros también bueno este yo en el vídeo que me mandaron ustedes donde van entrando al camarino se dice al camarino y se ve de que en el bar backstage sí bueno se ve que cuando ustedes van entrando él desde lo lejos no sé quién es el que les estaba grabando detrás a atrás ustedes y se ve de que desde lejos los de él y éste él hace la cara así como así como que como que los conoció es que así fue verdad es que así fue la verdad es que te puedo decir que yo yo me sorprendí cuando vi que jorge mío adelante edad y leí le hizo a jorge así le hizo no nada de que no me vio sí 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 porque yo me yo mire en el vídeo de que se ve de que de que él él en la alegría de él o sea de los conoció no es como hay bien otro fan me da a agarrar un autógrafo te voy a aclarar esta parte estaba viendo como como el seguidor de nosotros él es el seguidor de nosotros entonces como que dice que viene mi lo voy a decir así en esta forma pues puede hacer que no sea así pero ahí vienen mis camaradas como él dijo mis compas verdad a los que yo sigo y a los que yo me gusta pues su contenido así así ahí están en vivo y nosotros por supuesto pues también de aquí para allá y vamos contentos a nomás verlo ahí está el hombre verdad que era era como no creíble que nos viene invitado pero hicimos actos de presencia aparte de eso hubo algo bien especial que se notó que ese encuentro estaba preparado no fue coincidencia porque él tenía ahí personas que lo estaban pienso yo que él estaba de acuerdo en que los iba a ver los iba a saludar pero con nosotros como qué prepararon el terreno incluso estaba mucha gente así donde nosotros íbamos pasando y todos nos saludaban como que nos conocían así de verdad y yo entiendo que si nos conocían yo entiendo que si nos conocían porque estaban los seguridad pero amigos y ustedes pueden ver la emoción con lo que ellos cuentan esta historia imagínense si yo hubiera estado ahí pienso que era la seguridad que tienen la gente que lo rodea él de producción y todo lo que hacen ahí la verdad yo no conozco y ni sé en detalle las personas y la relación que había en en entre él y las personas que estaban ahí pero lo único que conocí me parece que es el hermano él es si no me equivoco el nombre de él es jesús jesús es el que estaba en comunicación con nosotros y pues por supuesto con él fue que nos identificamos y la verdad que se parecen pienso que son hermanos casi seguro que son hermanos pero de ahí había mucha gente allí pero les digo cuando nosotros estábamos ahí eso fue fiesta fue alegría de parte de todos toda la gente estaba viéndonos y nunca me había sentido tan importante yo de verdad como me sentí allí saber de que ese grupo de personas que anda por todo el mundo ahorita andan haciendo su propio recorrido por distintas partes del mundo bueno y hablando de eso este yo he seguido viendo los vídeos que él sigue poniendo de su concierto de donde fue a san francisco y todo verá otros otros lugares pero todavía no he visto que él haya puesto un vídeo de otros igual fans igual igual me tiene entonces allí es donde yo me quedo como sorprendido se puede decirme me quedo como este como anonado como se dice él sacó un vídeo como que alguien llega compañías así yo no lo mire muy bien pero como que le llevaban su regalo por ahí y él claro con su amabilidad pero no es comparable con la alegría que yo 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 mire en su en su en su cara verdad cuando él nos vio no era lo mismo como cuando vio el persona que voy a regalarle esto y llegar otro muchacho por ahí no estoy al tanto muy bien pero no fue con la alegría que él nos recibió sé que es una cosa tan fantástica pues como viene ahí viene en verdad lo que yo sigo verdad sí sí es que se ve en el vídeo se olvidó de él supuestamente pues se olvidó de él que nosotros íbamos contentos de verlo tenerlo así frente porque la verdad nosotros ni yo no lo creía muy bien y será cierto que estemos viviendo esto será cierto que pues vamos a estar ahí con él frente a frente no digamos ver a darle la mano un abrazo así como bien sentido como él lo da entonces digo eso cariño estamos invitados nosotros estamos invitados para que a la hora que por ahí que nos invite para hacer todo el esfuerzo que nosotros podemos hacer para estar presente cuando tú llames ok ahí estamos muchas gracias muchas gracias algo más don río no más este vídeo que estás tomando pues este pienso que es para para el canal de nosotros que siempre nos gusta tenerlo como recuerdo este es bien importante para nosotros y personajes como él como cariño yo no lo conocía él la verdad pero a veces uno comete a veces errores podríamos decir de de digamos este hablar o decir algo pero la verdad que yo conociéndolo a él conocí la clase de persona que es él es una gran una gran persona un gran personaje la verdad este va a tener él mucho tiempo de vida para seguir haciendo lo que hace porque lo hace bien lo prepara bien tremendo espectáculo que da él solito ahí se baja la verdad la verdad yo porque él he visto conciertos de otros artistas y les digo no no tanto no tanto pero no se lucen no 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 una buena noticia que nosotros bailamos con mi hermano creo con vos no con los tres verdad que bailamos no a no los tres o los tres y ya ya igual millón de vistas de verdad que chévere igual millón de vistas y otro es el vídeo más reciente y el otro que tenemos por ahí que era una semana antes quedaba dos semanas antes también tiene sus vistas verdad entonces se imaginan ustedes como si juan gabriel estuviera con nosotros y no no fuera fantástico no él tal vez verdad tal vez hasta nos viene invitado también llegar por ahí verdad sí pero esas son cosas de que ya lo hizo este karim verdad al que nosotros estaremos eternamente agradecidos ok una gran experiencia mañana mañana amigos por eso mal no tiene que poner este vídeo porque mañana en mí no los perdón cuando mi cumpleaños el que es domingo entonces pasado mañana tienen tiempo para ir a comprar los regalos este el 15 de septiembre no voy a estar yo acá es que estoy hablando de verdad pues sí esperate si estoy hablando por ahora bueno de todo modo ya lo digo el domingo domingo 15 de septiembre es mi cumpleaños y yo como siempre ya tengo varios años de darme ese regalito para mí de ir a mi tierra el salvador porque ese no regalo que me pueda dar ok no ir a ningún otro lado no no ni a cancún ni a cancún ni a el salvador la tierra donde yo nací ahí llego yo a celebrar mi cumpleaños no en otra ocasión pues vamos a ir a cancún a visitar a la gente mexicana que si son muy buenas personas la verdad y estamos muy agradecidos gracias por el apoyo que nos dan de verdad ha sido grande en el caso del canal que es personal mío me siguen con México podemos ir 16 un día después de que haya cumplido año bueno este sí este malo nada más te puedo decir te perdiste es un acontecimiento grande de tu vida no lo vayas a llorar lo llevamos en el corazón de verdad así es que saludos carín saludos a toda la producción a todos que nos recibieron bien gracias por todo de verdad lo tomó por algo 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 va a ser yo pienso que para la otra oportunidad a mi hijo en verdad la voy a pensar un poquito que sea pero mire pero mire qué chulada que por lo menos fui a bailar la canción de carín león de carlos vives y de chimbala allá en los pirámides o sea no la baile bien y les voy a explicar no la baile bien por la razón de que no había recepción ok no había recepción entonces la música prácticamente yo estaba O sea, taradeándola Te hubiera salido bien Que cuando la cantó él con nosotros Eso no lo esperaba yo Que él cantara la canción Para que nosotros la bailáramos Y lo hizo de una manera así Sí, hombre Y en ese momento a él se le salió Pienso Bueno, sí, sí Pero no A ver, diga Diego Pero bien, esta vez tenía preparada la canción Pero si nosotros hubiéramos sabido Yo me aprendo la canción y la canto con él Yo la había cantado a la par No, hombre, no Pero en otra No, es que este decía Porque a mí me gusta La chancleta Oh, la chancleta Él decía Todo se ve como un coro Oh, la chancleta Y era La morena No, la norteña La norteña La morena Algo así que dice La norteña Oh, la norteña Oh, la chancleta Sí, entonces Yo Sí, era bonito A ver, se la aprendí Y cantarla juntos No, pero se vivió No, pero se vivió Se vio bien Perdón Sí, sí, correcto Es espontáneo Pero sí Fue bonito La verdad Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera ni pensar Que todo lo perdí No, yo creo que hasta Karim León Lo puede usar A mi papá Como de vaca Para allá atrás Sí, así como de coro ¿Verdad? Este Bueno, yo digo que sí Iriendo mi felicidad Ahí está Esa la cantó Oh, sí Cantó esa canción Te dejó Marlon Se echó un popurrí Un popurrí De este Joan Sebastián Guau Miras que bonito estuvo Meire Aunque eres mi necesidad Y no cantó la canción Esa La de La de la boda Del Del Tocualocho ¿Cómo se llama? No, no No te le puedo No, no No, no No lo puedo Vamos Vamos a ver No está fácil La boda ¿Qué? Tocualocho Tocualocho No, no Ahorita la está buscando Don Rigo Vamos a ver Que no lo puedo Poner aquí en YouTube Porque nos dan copyright Pero Oh, ahí está Alejate ¿Por qué no se llama? Bueno, ahí está Este Sí, este Mire, yo creo que Le vamos a poner Quizás diferentes Videitos pequeñitos Así Sin música Casi Verá Para que nomás se vea Lo que vivieron ustedes Le podemos poner Nomás musiquita arriba Yo creo que Para Yo creo que Para No Y si te fijas los videitos Que hemos hecho ¿Cuál es esa? El El Huitlacoche Ahí está Ahí está Ya vieron Entonces Ahí les cantó La canción Esa Que en el video Donde yo me estoy Ahí sufriendo Porque Ellos se van A ir al concierto Y yo me voy a Cancún Este Ellos están bailando Esa canción Cuando yo llego Ey Les tengo una noticia Vaya Para que vean Un poco De todo lo que Nosotros hemos hecho Aquí Con Con los videos Y las canciones De Karim La gente Quería ver a ese Que hizo ese video ¿Verdad? Que estaba No Que le dio Que no es que Querían ver a él Me imagino yo No Porque la gente Estaba a poner aquí En los videos Pero Pero Sabes que No Este Esta jodiendo Porque no apareces Ahí En los videos Vendrán Vendrán Ahí más Mejor Dice No Dice Ey A mí me joden Así Yo estaba viendo Unos comentarios Ahí Que decía Y por qué Solo ustedes dos Fueron Dijeron Casi Casi Este Hay un Reclamo Ahí No Hay un Reclamo Porque solo Ustedes dos Fueron La gente Creyó Que No te habíamos Llevado Si Si Correcto Es que Ahora Él no quiso A ver El impacto Hubiera sido Diferente Si hubiera Dejar Él no recibió Igual Pero mi esposa Se va Con mi mamá ¿Verdad? Y yo Yo mañana ¿Cómo dejar Perder esta oportunidad? Algo así Hubiera sido Tal vez Más impactante Que Híjole Pero mire Ya pasó Ya van a haber Otras oportunidades No, no Para nada Para nada No, a lo contrario Yo me siento feliz Verlos a ustedes Allá arriba Con él Para mí Para mí Un gran logro Yo lo siento Un gran logro Para los llanteros 503 Solo faltaba Que nos subiera Al escenario Y casi sentimos Como que nos iba a llamar Porque Hubo llamadas Dentro En medio Del ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me contraría La cumbia La salsita Y todo Yo dije En medio Del ¿Cómo se llama? Del concierto Caían llamadas Y decían No se van a mover De ahí ¿Dónde están? Este Tomen una foto De donde están O sea Querían ubicarnos Este Entonces Por eso Creímos Que íbamos a entrar ahí No sé Si las personas Me llaves Alegres De verlo a él Si consuelo ¿Qué le decían? Y le decían Y le decían Y le decían Y le decían Papá Es que le había dicho Y acá Y aquí Y así Y ya No hombre Ha sido impactante ¿Me entiendes? Pero para la próxima Mira 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 Está bien flojo ¿Verdad? Quieto Así parece Porque Sí Casi Casi No pues Sí Este Qué bueno Este no es un video Está larguito el video Sí Ojalá que la gente No se aburra Pero pienso yo Que era Bueno hacerlo Tal vez lo parten dos O lo hace una sola vez Primera parte Segunda parte Queremos Solicitamos Pues de veras De que Miren nuestros videos Vamos a tratar De De incrementar un poquito Y ponerle un poquito De atención a los videos De lo que sea De la vida De nosotros No de otro lado De nosotros mismos Yo estaba viendo yo El hombre no me lo sé yo Es un Un personaje Por ahí Que mi hijo sigue Y él estaba Cien suscriptores No sé No sé No sé No sé Pero que es necesario Estar diciendo No sé Porque también la gente Tiene sus cosas que hacer Yo creo que Mientras ustedes Estén platicando Y haciendo algo Que a la gente Les interesa Este La gente La gente se pega Y se queda Se queda viendo El programa Se queda viendo El video Que muchachos Tenía cinco horas Tenía Y yo me quedé Viendo ¿Cómo? ¿Qué tanto? Pero la gente Está ahí Ahí está Es que como Lo que pasa es Bueno Nosotros Tratamos de no copiar A nadie Porque nosotros somos Así somos Este Como sea Nosotros incluso Se han dado cuenta Casi no pedimos Este Like No los pedimos Porque nos gustaría Que del corazón De ustedes O del gusto De ustedes Salgan los chats Y todo eso Y hacer A mí me encantaría Me encanta más eso Que ustedes Voluntariamente Lo hagan Porque yo oigo Mucha gente Ay vamos Y suscríbase Debe like La verdad No No soy de eso Quiero ganármelos De verdad Y él quiere ganárselos También pues Nosotros Lo que él dice Este muchacho Es un muchacho De 20 años Que tiene la Y de que grita Brinca Él salta Él hace lo que sea Para que le den los likes Nosotros ya no estamos en eso Nosotros ya estamos En otra En otra onda En otra dimensión Estamos haciendo Lo que nosotros Nos gusta Hacer para ustedes Para el gusto De ustedes Y de verdad Lo hacemos De todo corazón Y cuando ustedes Nos regalen un like Y se suscriban Por supuesto Cuando hacemos Un en vivo Un video Y cuando vayan Los videitos cortos Que son los que A nosotros Nos han identificado Con el público Sería también Bien importante Que ustedes Claro Suscríbanse Para que le lleguen Miren Al momento Cada vez que nosotros Hacemos Los en vivos Los videos Los videos cortos Videos largos Como sea No estamos cerrados En una sola cosa Estamos haciendo De todo Un poquito Para llegar a ustedes Porque de verdad Nosotros nos debemos A ustedes Y muchas gracias Acá La próxima semana Les avisamos Estaremos en El Salvador A celebrar el cumpleaños A mi hermano ¿Qué fecha Se van ustedes Para El Salvador? Bueno Vamos a irnos El 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 sábado 14 El sábado 14 El 13 Tenemos una reunión Que nos han invitado Una televisión De aquí De Estados Unidos Se llama Hola El Salvador USA Nos ha invitado Vamos a ir a una cena Algo ahí Un convivio Que va a haber ahí Como colaboración Pues de Que el señor Es el encargado De hacer Está cumpliendo El canal Yo creo 28 años Está cumpliendo 28 años En fin Pero Vamos a estar ahí Con él El sábado Partimos Tenemos una agenda Apretadita El domingo Vamos a estar Tal vez Transmitiendo en vivo Bueno Entonces Ya casi casi Estoy viendo Un sketch Yo como de Casi como de Artista Don Jorge No pues Mire Ahora están trabajando Mañana tienen show Ahí en el En el programa De Hola El Salvador USA La cena Después se van para El Salvador Viajan para El Salvador El domingo El domingo Llegan ustedes en la mañana Nos bañamos Nos cambiamos Y vamos a tratar Perdón De hacer un video O un en vivo De los desfiles De las tradiciones De nuestra independencia Patria Luego en la tarde Descansamos Dormir un ratito Y luego para El prepararnos La semana Para hacer unos videitos Allá Para regalárselos A ustedes Y por supuesto Les vamos a traer Cosas bonitas Videos cortos Videos largos Lo mejor Lo mejor que podamos Vamos con esa idea A trabajar Para ustedes Así es que Estamos dispuestos A hacer lo que Lo que podamos Por todos ustedes Perfecto Perfecto Bueno y de mi parte Pues yo voy a seguir Haciendo los videos Aquí a lo que pueda Editárselos A lo más bonito Que se pueda También para que Ustedes sigan Dando sus likes Y sigan Dando sus comentarios Que nos ayuda Cada comentario Cada like Que da Y quiero hacer una aclaración Diga Perdón Tengo La rodillera En el otro lado Ahora Porque La gente ¿Por qué tiene La rodillera En la otra piel En la otra rodilla Pero Les quiero comunicar O sea que ahora Don Rigo Anda rodillera En las dos rodillas Aquí está Entonces Porque me han dicho De que De que es un Como show El mío No La verdad es que la necesito Para que me dé protección ¿Verdad? Para los movimientos Y esta me la pongo Me la ponía acá Pero con Me Este Y la de los hombros 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 Me regaló Esa es la de los hombros Me regaló Y como que fuera futbolero De futbol americano Me regaló esta Miren Y hasta aquí una protección Para que no me raste Que hasta a mí me está gustando La de los hombros Miren que bonita Estaba En chores Y con las rodilleras Este Yo Ay ya no puedo Ay ya me enojé Ya voy a partir El del talón Este Miren No es que esté grave Pero sencillamente Es un refuerzo Me duele Y Lo hago Para proteger Un poquito Y darle un poquito De fuerza A las rodillas Y no Los zapatos Los tengo todos sucios No, no, no No, no, no 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 Así es que bueno Saludos Y nos vemos En El Salvador Vaya Dos horas por favor Párese aquí Para que se despida También De los llanteros 503 Al estar sentado Yo me canso Correcto Correcto Tengo que estar en movimiento También porque Así cuando me levanto Bueno Estamos los llanteros 503 aquí En vivo y en directo Bueno No en vivo y en directo Pero es un video corto Que le vamos a hacer Bueno No tan corto tampoco Pero Les queremos dar las gracias A todos los que siempre Están ahí pendientes De los videos Shorts De los videos Regulares De los en vivo Que hacemos Y aquí a la par De Mr. George Y a la par De Mr. Rigo Verdad que está Allá atrás también Les queremos dar Gracias Gracias a todos De verdad Porque de verdad Sin ustedes Los llanteros 503 No existen Verdad Gracias a todos Mano como se le hace así Como le hacen así Así correcto El corazoncito Ahí está Y se lo pone en el corazón Y lo tira al aire Va tírelo Ah Pero cuando lo tira Ábralo para que se va expandiendo El corazón Va Así miren Estamos aquí Y se lo pone aquí Y tírelo Ahí se va Ahí está Ya vio Vaya pues Mr. George Pónganse a la par Por favor Y despídense ahí De los amigos Ahí estamos Los llanteros 503 Un abrazo Ahí los dos Por favor Y se despiden Cuídense Cuídense Que el señor Esté con vosotros Todo el tiempo Gracias Amigos y amigas Se despiden los llanteros 503 De nuevo Llanteros 503 3 ¡Gracias!